¡Sí, juro! Javier Milei asumió la presidencia de Argentina después de haber resultado ganador de las elecciones presidenciales el pasado 19 de noviembre, donde derrotó a su contrincante Sergio Massa, superándolo por cerca de 2 millones de votos. Este domingo 10 de diciembre, el líder de la Libertad Avanza recibió de parte de Alberto Fernández, el presidente saliente, la banda y el bastón presidencial, para de esta manera iniciar su mandato hasta 2027 y, posteriormente, contender para una posible reelección. Ya como presidente, Javier Milei centró su discurso en Economía, Salud y Educación, donde advirtió a sus compatriotas que el país se encuentra en una situación crítica, donde se deberán tomar dolorosas medidas de ajuste para poder sacar al país adelante. El nuevo mandatario calificó al gobierno de Fernández como la peor herencia recibida por un gobierno, anunciando que aplicará un duro ajuste y que habrá estanflación, es decir, estancamiento económico, alza de precios y aumento al desempleo. Pero prometió que será el último mal trago antes de la reconstrucción del país. Al acto acudió el presidente de Chile, el primer ministro de Hungría, el rey de España y el presidente de Ucrania. Por su parte, la futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, ha anunciado que el país se integrará a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dale like y suscríbete si quieres estar al tanto del panorama internacional.